Eres idéntica a mí. Te tengo una oferta de trabajo. No me quiero ir. Pues quédate, baby. No puedo, papi. Estoy casada, ¿recuerdas? Ojalá alguien pudiera tomar mi lugar. Wow, se parece mucho a ti, ¿no? Tienes razón. Eres idéntica a mí. Te tengo una oferta de trabajo. ¿Tienes tatuajes? No. ¿Te drogas? No, no. Se ve que eres de hueva. Lo que necesito es que tú vayas a México y te hagas pasar por mí. Darling. ¿Qué te pasó? ¿Te ves fatal? Necesito que hagas que esta cosa se parezca más a mí. Despílenla toda. ¿Toda? Él es Carlos Daniel, el amor de tu vida. Bienvenida. Tenemos que ir a hacer unas cosas a San Mateo. ¿Qué hay en San Mateo? La fábrica de la familia. ¿Y desde cuándo le interesas a San Mateo a tu mujer? Al parecer la rehabilitación sí la cambió. No, mi amor. Qué pendejos son los hombres. Yo ni te contraté para que te la pasaras bien, ni para que estuvieras codiándote con la servidumbre con los niños. ¿Y ahora? Pensé que era imposible sacarle unas sonrisas a esa niña. Órale, aplaudanle. Para aquellos que se quejan tanto. Para aquellos que no se arriesgan. Para aquellos que nos maltratan. Para aquellas que solo critican. Para aquellos que no dan propina. Para aquellos que nos buscan. Para aquellos que no comen gluten. Para aquellos que no viven la vida. El terreno está en un lugar perfecto para construir un centro comercial. ¿Un centro comercial? Y dos Oxos. A la gente le encanta ir al Oxo. T cardo. Yo ni a la escuela. Massa Albert. T cardo. T cardo. Y 2021. T cardo.